A las elecciones en Quintana Roo en 2019 se le destinaron 226.500.000 pesos, con un pobre resultado en las urnas este 2 de junio, al participar solo 253.005 electores de un total de 1.247.995 de la lista nominal, es decir, una abstención del 77.9%, siendo uno de los más altos en los últimos 18 años. Según datos oficiales del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Quintana Roo, si todo el padrón electoral hubiera participado en la jornada electoral, cada sufragio emitido hubiera costado 181 pesos, pero como solo lo hizo un poco más de la quinta parte, cada voto costó 861 pesos a los quintanarroenses.